1, 2, 1, 2, 3 Cuenta campeón Si vuelves a decir Que te deseas ir Ya buscaré la forma Ya aprenderé a vivir Sin ti Sin ti Ya nada será igual Porque tú sin mí Ya no serás feliz Pero dices, dices, dices Pero sé Que le temes a la soledad Y que al final Si alguien me ama Eso yo lo sé Eres tú Para nada Porque tú tienes costumbre De vivir Igual que yo No has no O, oh, oh, oh Aplausos No he tenido el valor de decir lo que siento Le ha ganado el silencio mucho tiempo Siempre oyendo quejidos y lamentos Insatisfacciones que acaban con la ilusión Seré sincero corazón Yo te lo daría todo Por algo más que tu amistad La casa, el perro y el sofá Soy yo El que se muere por tu amor El que te entrega el corazón De ese sueño Pero yo te daré El paraguas pago lluvia La sombra si te da el sol Para que no se maltrate tu piel Seré el guardián de tu guarida Tu vida será mi vida Morir Estoy declarando amor Estoy declarando amor Yo te daré el paraguas pago lluvia La sombra si te da el sol Para que no se maltrate tu piel Pero seré el guardián de tu guarida Pero seré el guardián de tu guarida Todo mi amor Solo meoryan de tu guarida Especial y te la la de tu guarida Ya te lo daría todo Y siempre llevan una persona Especial y te lo daría todo Especial y te lo daría todo Especial y te lo daría todo ¡Gol!